Para lograr que tus ahorros sobrevivan a la constante devaluación de dinero, tienes numerosas alternativas que les darán a tus activos la protección que buscas. Y la principal es comprar propiedades, ya que es una forma en la que no solo tus ahorros están protegidos, sino que además aumentarán con el paso del tiempo. Si te gustaría saber más sobre el dinero y el por qué pierdes su valor con el paso de los años, te invitamos a que descargues gratis nuestro ebook y conozcas los motivos.